El programa es un programa creado por la ley, la ley 26.150 de Educación Sexual Integral que establece el derecho de todas las chicas y chicos a recibir en la escuela educación sexual. Nosotros empezamos con actividades básicas como establecer qué contenido se tenían que enseñar, producimos los lineamientos curriculares de educación sexual que aprobó el Consejo Federal, elaboramos un montón de materiales para acompañar a los docentes y en este momento, sin dejar de producir materiales, estamos bien abocados a la capacitación docente. Fue una experiencia enriquecedora, fue una experiencia motivadora también para toda la población porque al reproducirse esto generó mucha expectativa en toda la comunidad, no solo educativa sino en la comunidad de la sociedad de Formosa. Bueno, generalmente trabajamos con los cuerpos, trabajamos con obras de teatro, trabajamos con articulaciones, con arte, entonces los chicos hicieron obras de arte, murales de sus cuerpos, de los cuerpos diferentes, y esto cómo afectaba en su autoestima, en la valoración hacia sí mismos, en la concepción que ellos tenían como sociedad, entonces a través de todo este trabajo, de alguna manera lo que potenciamos es que la gente pueda llegar a pensar y a visualizar las personas con discapacidad de otra manera. La escuela funciona en ambos penales, bueno, surge como a partir de problemáticas emergentes que empezamos a observar dentro de la población escolar, que se potencia, no es cierto, con la situación de cierro de nuestros estudiantes. Empezamos a observar cuestiones relacionadas al género, al vínculo, muchos problemas de convivencia que se dan en los pabellones, de acuerdo a las causas penales, también rechazo hacia elecciones sexuales diferentes. Se ha logrado, por ejemplo, integrar personas travesti dentro de la escuela de varones y también entre las mujeres conviven sin ningún tipo de dificultad y se han notado cambios muy, muy significativos. CC por Antarctica Films Argentina